Sí, importante victoria la que conseguimos, pero ya está pasado, el equipo dio muy buena imagen y ahora toca pensar en Pumas. Sabemos que Santos lleva 11 años sin ganar allí, que ellos vienen ahora con confianza después de haber conseguido la primera victoria del torneo y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil. Oye, Marc, ¿cómo hacer para conservar esa buena imagen que se vio aquí? ¿Falta resaltar la visita también? Sí, está claro. Creo que hemos dado buenos ratitos de fútbol, pero nos falta acabar de convencer en esos partidos de visita y sobre todo sacar los tres puntos, que al final es lo más importante, lo que nos va a dar esa confianza para seguir ofreciendo ese buen juego y esa buena imagen que estamos dando y lo que vamos a buscar el domingo. Marc, ¿espacio de enojeción le dirías para preparar para hacer con Pumas? ¿Más enojeción para vosotros, para estar bien? Sí, también lo tuvimos la semana antes de ir a Puebla y bueno, tenemos más días para trabajar, más días para trabajar también no solo lo táctico y para saber cómo fue el rival, sino también para tocar el aspecto físico y creo que es bueno que tenemos una semana larga para trabajar bien y para preparar ese partido importante. Bueno, si hubiera algún jugador que llevara los once años aquí probablemente sí que le pesarían, pero pues a mí personalmente va a ser la primera vez que voy a CEU, así que esa estadística no me pesa mucho. Así que bueno, sabemos que si ganamos todo el mundo va a hablar de que hemos roto estas estadísticas y si perdemos o si empatamos vamos a seguir hablando de lo mismo un año más. Cuando estamos en el campo no pensamos en estadísticas, yo sé que eso es algo que hay que sacar y sobre todo pues vosotros los periodistas lo sacáis y más en semanas largas como esta pues seguramente saldrán muchas cosas así, pero al final cuando uno entra en el campo no piensa en estadísticas o no, sabemos que es un estadio complicado y bueno, eso lo demuestra pues la mala racha que tiene Santos ahí históricamente, pero no pensamos en estadísticas. Bueno, yo creo que hemos dado momentos de muy buen fútbol y sobre todo el viernes la imagen del equipo pues fue esa, muy sólida tanto atacando como defendiendo un equipo como León que es ofensivo y que juega muy bien a la hora de tener el balón pues tampoco nos creó tantas oportunidades, en todo momento creamos o controlamos el partido y esa es la imagen que queremos darnos, pero claro que como dices tú solo van cuatro fechas que aún quedan muchísimos, quedan muchísimos juegos y también quedan muchísimos por mejorar y por intentar hacer las cosas aún mejor. ¿Qué porcentajes? ¿Qué porcentajes? ¿Qué porcentajes? ¿El porcentaje? ¿El porcentaje? ¿El porcentaje? ¿El porcentaje? ¿El porcentaje? ¿El cincuenta y nueve por ciento? No sé, porcentajes creo que en fútbol más allá de la posesión no valen. Sí, pues ellos no han conseguido victoria en casa, nosotros no hemos conseguido victoria afuera después de dos malos resultados en la jornada pasada, venimos los dos de ganar y yo creo que si los dos equipos llegamos en un buen momento de confianza al menos, ya veremos cómo llegamos todos al domingo. ¿Te parece un amigo conocido desde así? Sí, estoy en contacto con él y he tenido la suerte de poder jugar contra él ya varias veces desde que estoy aquí. Siempre es bueno poder encontrarse con amigos. Marcelo dice que en el fútbol mexicano fútbol es el de los cuatro grandes, para ti como extranjeros te da lo mismo que entrar a fútbol más secreto, no puede estar aquí un equipo grande... A ver... ¿Cómo lo digo para que no saques una bomba? Con todo el respeto para todos los equipos del torneo está claro que hay partidos especiales, uno tiene la misma motivación para jugar todos los partidos, pero hay ciertos equipos o ciertos estadios o ciertos rivales que motivan, no te diré que motiven más, pero que tienen un punto extra de, no sé, igual de motivación o el hecho de que el entorno también hable mucho más de un partido como Pumas o el hecho de que ustedes mismos hablan de esta estadística que hace tiempo que no se gana ahí, pues... Hay rivales quizás más atractivos, ¿no? Pero luego a la hora de encarar un partido la motivación del equipo, yo personalmente la motivación no es la misma cada fin de semana. Marc, a pesar de que estamos manteniendo el cerro en dos partidos, ¿le dice usted algo en el hecho de que no se le dé como favorito al equipo en la tarjeta? ¿En la tarjeta, en la tarjeta o para... No, nosotros estamos tranquilos. Mientras nosotros tengamos claro lo que queremos dentro del vestidor y estemos convencidos de ello, eso es lo que realmente nos preocupa y nos interesa, ¿no? Que la afición está con nosotros, que, bueno, que al final pues también que la prensa pues nos eche la mano y nos apoye, que nuestras familias también estén convencidas de a lo que vamos y eso es lo que nos importa. Luego, si sorprendemos y van a decir que somos sorpresa o no, o somos favorito o no, pues la verdad no nos preocupa mucho. Aunque van solo cuatro veces, ¿es preferible para Santos? ¿Es así, hombre? ¿Tenemos aquí el bajo? ¿Todo el mundo habla de Tigres? Sí, pero yo no recuerdo muchos torneos en los que antes de empezar, quizá quitando el torneo pasado, se ve a Santos como favorito, ¿no? Por lo que venía diciendo él, ¿no? Porque históricamente pues siempre se ponen unos cuantos equipos como favoritos antes de empezar un torneo y Santos la verdad que ha venido haciendo las cosas muy bien en los últimos años y probablemente merecería una mejor imagen o una mejor consideración, pero yo personalmente no creo que nos importe mucho el hecho de que nos den favoritos o no. ¿Esto te quita presión los jueves, no? No, porque luego el domingo tienes que ganar igualmente si eres favorito, ¿no? Cuando tú representas una institución como esta y sabes a lo que vas cada domingo, jueves fuera o jueves en casa y la presión es la misma. Como te digo, la presión nos la ponemos nosotros, no nos la pone nadie poniéndonos la etiqueta de favoritos o no. ¿Esto es el entorno a la altura de México? ¿Te ha afectado aquí los discípulos? Sí, sí. La primera vez que me tocó ir ahí a la Azteca fue la vez que lo noté, pues por primera vez lo noté más y bueno pues uno cada vez se va adaptando un poquito más. También el hecho de que estuvimos haciendo la pretemporada ahí en el CAR, pues a uno le hace las cosas, le facilita un poquito más las cosas, pero bueno, no dejamos de estar, no sé cuántos metros estamos aquí, a mil. Y la diferencia pues es bastante alta, yo vengo de una ciudad en la que estoy a 50 metros al nivel del mar, pues sí, la diferencia es notable, pero no hay excusas, ¿no? Antes de encarar un partido así no te voy a poner una excusa de no, jugamos en altura y si perdemos esa va a ser la excusa para nada.